Estamos de vuelta en Zona Deportiva, momento de presentarles nuestro segmento del Comité Olímpico Guatemalteco. ¿Alguna vez has soñado con representar deportivamente a Guatemala en el plano internacional? Hoy más que nunca, este es un sueño al alcance de muchos, pero para ello es necesario dar el primer paso y federarte en cualquiera de las 46 asociaciones y federaciones deportivas nacionales. Encuentra cuál es el deporte que más te llama la atención, para cuál crees que tienes más talento y no dudes en acercarte a su respectiva asociación o federación. Recuerda que mientras más pronto inicies este proceso, más posibilidades tendrás de brillar en el futuro. Los atletas federados tienen acceso a un gran número de beneficios, entre los que podemos mencionar acceso a las más modernas instalaciones deportivas del país y centros de acondicionamiento deportivo, los cuales cuentan con tecnología de nivel mundial. Los mejores entrenadores. Atención médica especializada. Incluso en algunos casos, a través del deporte se puede construir una carrera de éxito mediante el apoyo de becas de estudio y financieras. Practicar deporte es una experiencia que cambia y define la vida de quienes han decidido seguir este camino. Es un medio ideal para fomentar la construcción de valores y principios que eventualmente nos ayudarán a ser mejores personas. Aún si tu objetivo primordial es el de practicar deporte por salud, son muchas las asociaciones y federaciones que te abren las puertas y brindan las facilidades para practicar su respectiva disciplina. Para más información, puedes visitar el sitio web de CDAG, donde encontrarás todas las disciplinas federadas que hay en Guatemala y su respectiva información de contacto. Yo lustraba zapatos en San Cristóbal Alta Verapaz. No tenía conocimiento más que lo que era de educación física. Y me dice mi hermano, metete hombre, metete. Y fue así como después de la medalla olímpica que Erick logró en Londres, decido ir a buscar a Jorge Alberto Coya Cobán y todo empieza así. Fue bastante difícil. Recuerdo que la primera vez que marché fueron cinco kilómetros y ya no podía ni caminar. La caminata es complicada, es que hay que mantener una concentración al 100%. La técnica, el cuerpo, o sea, trabaja todo el cuerpo. La sencillez y la humildad que este deporte necesita es más por el esfuerzo que se realiza todos los días. Yo vengo de San Cristóbal Alta Verapaz, de la aldea Chiyuc. De correr todos los días para la escuela, tenía que recorrer un largo trayecto. De trabajar con mi papá en la montaña, teníamos que subir unas grandes montañas para poder llegar al trabajo donde mi papá estaba y creo que eso nos ayuda a fortalecernos. La marcha es algo duro, es algo bonito, pero por sobre todo, por lo duro que es, le tiene que a uno gustar, le tiene que a uno apasionar, o sea, ponerle uno corazón, empeño, dedicación. El deporte ha cambiado mi vida. Yo lustraba zapatos, vendía periódicos, pero yo sabía que ahí no iba a superar. Creo que el deporte me ha dado algo que yo no iba a conseguir en tan poco tiempo. O sea, mi mamá ahora tiene casa, incluso terreno, donde estamos, y ya no vivimos hasta en la pura montaña, porque así vivíamos, no teníamos luz, teníamos que correr para allá, echar agua, y todo esto pues se lo debo al deporte y a Dios por la salud que me brinda todos los días, por la fortaleza y la valentía que Él me da para poder levantarme todos los días y hacer el deporte que tanto anhelo hacer de la mejor manera para poder así alcanzar mis metas. ¡Suscríbete al canal!